Tu Santidad Tu Santidad me envuelve Tu Santidad me envuelve Tu hermosura, oh Dios Sin oscuridad Tu Santidad me envuelve Tu Santidad me envuelve Tu Santidad me envuelve Tu Santidad me envuelve Tu hermosura, oh Dios Sin oscuridad Tu Santidad me envuelve 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 Mi santo eres Señor Mi salvador Mi santo eres Señor Mi reventor Tu santidad me envuelve Tu santidad me envuelve Tu santidad me envuelve Tu santidad me envuelve Mi santo eres Señor Quintamos Santo es El Señor Quintamos Santo es El Señor Quintamos Santo es Señor Santo es Señor Quintamos 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 Arde mi corazón Por ti Arde mi corazón Por ti Arde mi corazón Por ti Por ti Arde mi corazón Por ti Por ti Arde mi corazón Por ti Por ti Por ti Arde mi corazón Por ti 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 Tú estás aquí Señor En tu presencia y en tu corazón Tú llenas todo, en todo, en todo, en todo En tu presencia y en tu corazón 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 Por siempre y siempre En tu presencia y en tu corazón 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 En tu presencia y en tu presencia En tu presencia y en tu corazón En tu presencia y en tu corazón No, 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 no No, 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 no